Bueno Mauricio, aquí estamos para hablar de las obras que tú hiciste en conexión a este proyecto sobre la interpretación artística de Borges, del cuento de Borges. Y también además de tu carrera y de tu interés en Borges y demás. Vamos a empezar con el asunto de las obras mismas y podemos empezar con la de Funes, por ejemplo, Funes el memorioso. ¿Qué es lo que tú trataste de hacer ahí, en esa representación? La imagen de Funes, o sea la idea del personaje de Funes después de aquel primer encuentro, en esa segunda ocasión, esa posibilidad terrible, terrible de la memoria, me pareció que por un lado nos presentaba algo maravilloso, esta cuestión de poder tener memoria de todo y a la vez estar condenado a la memoria. Esto que había parecido como un accidente y como algo prodigioso, de pronto se transformaba en una condena, se transformaba en algo terrible y terrible mucho más allá de la postración, ¿no? O sea, porque no se trata del tema, o qué pena está postrado este hombre, ¿no? Funes está postrado en diagonal, en una diagonal ascendente. Entonces, me parece que esto es muy importante, y sin embargo el personaje que está contando el relato, que podría ser el personaje principal porque está hablando de él y de su encuentro con Funes, en realidad pasa a un segundo término, porque lo más trascendental, lo más significativo, significativo, es la terrible memoria de Funes, lo terrible de la memoria de Funes, lo terrible del, no del suceso en sí, de una caída o de un accidente, sino de lo que le pasa a Funes a partir de ese accidente. Y el caballero este, que está en su cama, algo así como una cama, un lecho de algún tipo, está inclinado, como dices tú, y entonces tiene un ojo medio cerrado y el otro más abierto. ¿Cuál es la idea ahí que tú buscaste? Que está como... Entre lo que quiere ver y lo que no quiere ver. Pero es terrible, porque además tiene memoria de los sonidos, memoria de todo. Yo imagino esto como, por un lado, como un prodigio, como algo maravilloso. ¿Quién pudiera tener esa memoria? Y por otro lado, qué terrible esa memoria. ¿Alguna vez algún lugar en el que Borges se había preguntado sobre aquellas cosas que uno quiere olvidar? Yo lo vi y pensé en como en un... En cierto sentido es como un... Que representa a alguien que está muerto, la posición, las manos así, como que lo ha puesto muerto. Está vivo todavía, pero está en cierto sentido muerto en vida, por el peso de la memoria y aquello. Y los pies están afuera. Algunas de estas cosas son puramente, me imagino, estéticas o plásticas, formales. Sí, porque yo te decía que no... Mi conocimiento de la literatura es muy limitado, mi análisis literario es muy limitado. No es el medio con el que uno trabaja o, digamos, las competencias que uno tiene no están orientadas hacia allí. Pero sí esta cuestión de la estética. Cuando uno lee algo, mira algo, pasa algo, hay un filtro que se produce, hay un filtro que uno apela, que tiene que ver con esta necesidad de darle una lectura estética, de darle una lectura visual a todo lo que hace. Entonces, en esa composición, bueno, uno busca estas razones del peso de la estética, que tiene que ver con ese equilibrio, con esa llamada de atención, con esos puntos visuales, donde uno puede focalizar más o menos una imagen. Y hay casos que sí, que son interesantes y en el que uno puede hacer esa referencia más directa a lo literario. Uno puede ser lo que vos decías, las manos, la diagonal de la figura, la cabeza, los ojos, con el personaje que está negado tras una sombra, que está en un segundo plano, en un segundo telón, en una segunda instancia, que es la de este personaje que es el que está contando desde el arte. Es como esa voz en off. Y el asunto del color, por ejemplo, las dos obras que tú has hecho son, en esta técnica de dibujo con café, ¿y qué más has usado hoy? ¿Tinta? Tinta. Tinta. Normalmente tinta, tinta y café. Café, por cagado. ¿Y el café, sinceramente, café? Café, café, café. Café, café, bien atrevido. Café, casi una crema. ¿Cómo sobrevive en términos de, digamos, el color y demás con el tiempo? ¿Tú sabes o no tienes idea todavía? Sí, yo tengo trabajo viejísimo, hecho con café. Podía haber elegido otra técnica, podía haber elegido otras cosas. En ese momento surgió esto, tenía ganas de hacerlo, me parece que es algo interesante. Se adhiere a la fibra del papel, penetra la fibra del papel y, bueno, eso le da permanencia, ¿no? Y me parece que, de algún lugar, mi idea también era trabajar con estos elementos naturales, ¿no? Esta cosa del café, del café y sus posibilidades. Podría haber usado acrílico, pintura, otras técnicas más tradicionales, ¿no? Pero también uno tiene que tratar de jugar un poquito más con los elementos. Me parece que es también una propuesta interesante. Borges juega con las palabras. Sí, claro, claro. Ahora, una cosa interesante es que no trataste de reproducir la riqueza del detalle y del color que, según nos cuenta Borges, Funes tenía. En ese paisaje. Exactamente. Lo has puesto, realmente, nada más, casi monocromático, ¿no? Es que además hay un antes y un después, porque el antes tiene esa riqueza cromática y el después da, para mí, me da una serie de sensaciones, ¿sí? Es decir, que no son muy felices. Que hablan más de otra instancia, de otro tiempo, de otro lugar, ¿sí? Esa penumbra en la que él está. Esa penumbra. Esa penumbra.